¿Por qué no te abrazé la vida cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta de cuánto te dolía Y yo que no sabía el daño que me hacía Pero es que nunca me entendí que ya no sonreía Que antes de apagar la luz ya nada merecías Y aquel amor se te escapó que había llegado el día Que ya no me sentías, que ya ni te rompías Me dediqué a perderte y me asenté en momentos que he tenido Para siempre me dediqué a no verte Y me cerré mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Mas cuando regresé te había perdido para siempre Y quisiera detenerte Entonces descubrí que ya mirabas diferente Me pedí a perderte y me asenté en momentos que he tenido Porque es que nunca te dije cuando aún habría tiempo Porque no pude comprender lo que hasta ahora entiendo Que fuiste todo para mí Y que yo estaba ciego Que de que para luego Este maldito quedó Me dediqué a perderte Y me asenté en momentos que he tenido Para siempre me dediqué a perderte Y me asenté en momentos que he tenido Y me asenté en momentos que he tenido Y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Mas cuando regresé te había perdido para siempre Y quisiera detenerme Entonces descubrí que ya mirabas diferente Me dedichi a perderte, me dedichi a perderte